Hoy volviste a leer realidad, tienes mi bienvenida, en el camino de partida entendiste, y hoy regresas a lo que tuviste. Te doy la bienvenida de nuevo, hoy has vuelto a lo que creías, te doy la bienvenida a lo justo, estabas seguro de que lo comprenderías. Doy la bienvenida a tu corazón, que siempre supo dónde está el amor, doy la bienvenida a tu alma, porque hoy volviste a la calma, hoy volviste a la realidad, tienes mi bienvenida, en el camino de partida entendiste, y hoy regresas a lo que tuviste. Uno puede equivocarse una y mil veces, pero el que se equivoca no lo pierde todo, ha podido perder la razón en un momento, pero lo arreglaste todo en el primer intento, y hoy estás aquí de nuevo y en esplendor, y llenas este sitio de amor y candor. ¡Suscríbete! Por eso tienes la bienvenida a tu casa, olvídalo todo, son cosas que pasan, hoy volviste a la realidad, tienes mi bienvenida, en el camino de partida entendiste, y hoy regresas a lo que tuviste, hoy volviste a la realidad, tienes mi bienvenida, en el camino de partida entendiste, y hoy regresas a lo que tuviste, bienvenida.